Bueno, la actualización. Uh, por lo pronto ya no han cerrado esto al cargar, o no demasiados. Y ahí está la niebla. Oye, pues ni tan mal. Uy, los disparos han cambiado. Mira. Joder, que se han cambiado. Mira de cerca. De cerca humito. Pero lo oís? Que de lejos no hay humo. Solo el puntito blanco. Y si tenemos humo. Y en el campo es un poco más lejos. No hay humo. Solo el puntito blanco. Uh, claro. De algún sitio hay que sacar. No hay que sacar cp1. Y parece que si hace humo. Ahí no se ve nada. Uh, claro. Se han cambiado. Los disparos se han cambiado. O igual dependiendo de la superficie. ¿Qué puede ser? A ver, metal. Plim, plim. Ah, es que ahora dependiendo de la superficie. Coño, eso antes no estaba así. Eh, mira tú que bonito. Bueno, bueno, bueno. La textura de las armas, flipante. Esto, ahora tiene relieve. ¿Lo veis? Antes era super plano. Ahora todos los remachitos con relieve. Vamos a ver el CZ, por ejemplo. Que sería como el culo. Hostia, viejo. El escar. Venga, CZ. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Madre mía, no se ve. Está igual. Uy, 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 uy. Qué chula que se han dejado. A ver. De falta. De falta. Bueno, vamos a ver algún mapa. Single player. Freerong. Vamos a ver un wildland, por ejemplo. Bueno, pues la niebla le da un tonito, pero no molesta a lo más mínimo. ¡Ey! ¡Coño! ¿Y esas plantas? ¡Estas plantitas son nuevas! A ver, hojas, recogemos unas hojitas, y a cocinarlas, ahí, ahí, tres, cinco, cinco minutos, muy bien. ¡Uh! Tío, ahora pinto horrible los árboles en web, además son bailando. ¡Joder, qué feo los árboles, macho! O sea, la niebla viene, los árboles futrones que han dejado, los árboles baimungos, ¿tú qué dices? ¡Míralo! ¡Joder, qué horror! Vamos a ver otro mapa. Vamos a ver, por ejemplo, un... Mira, mira, vamos a ver el... el headout. A ver si han metido también plantas locas. El headout está muy igual. No se ve nada distinto. Solo las plantas locas me han dejado. Y de hecho aquí, aquí no hay efecto de niebla, directamente. No, esto se va a estar infinito. A ver... Vamos a ir a un lamber, no lo conocemos todos. A ver, lamber, lamber... No, no está aún. Este sí que... Un efecto de niebla le puede quedar curioso. Vamos a ver. Esto no tiene efecto de niebla. Se ve perfectamente. Ponernos de plantas locas. Vamos a ver. Esto es el mismo mapa. Ni niebla leches. No sé si... No sé si... No, este es el mismo mapa. Aquí no veo nada distinto. Ya salen más. No hay. Niña... No hay niña 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 niña. No hay. No hay... Esto no está ahí. No has visto. Lo tienes aquí aquí. No Probably Demi你ña o No hay ningún mapa. Niña. Lo tengo en italiano. Pues qué radio. No sé, no, ya lo veo igual. Voy a ver el hideout. Sí, si me parecía que había niebla y cosas. A ver. O sea, el hideout al well done. No, no, no. No, han metido las plantas bailonas, pero... No sé si hay niebla, yo creo que no hay niebla. Solo plantas bailongas. No te mueves, yo me muevo. Plantas bailongas. Joder, el viejo. Bueno, iros más, a lo que importa. PoliTown, PoliCity. Suscribimos. Habéis dado la memoria que tenía el sistema. Vale. Ya tengo un mapa suscrito. Pero entiendo que el single player en freerome no debería aparecer. Sí. Pues así es. Muy bien. Esto tiene una perdida de FPS un poquito, un poquito loco. Pero... Pero está bastante chulo. Ahora se va a salir. Se va a la de FPS. Que la hagan. Tampoco la voy a hacer. Esto creo que no va a poder saltar. A ver que ocurre... Pues sí. Que onda que no la de este en el overwatch. Bueno, eso es bien, ni tan malo. Bueno, lo de la sombra, aquí sí que se nota. En el interior, a ver, la zona que tengo un poco de distancia, en el interior es que ni se nota. Es un efectivo, pero súper, súper lejos. Igual lo tengo en todos los mapas, pero desde luego yo no lo veo. No, a ver, vamos a ver algún mapa. No, a ver, vamos a ver. Y medio, es un edificio de la costa. Antes no es una tarjeta de nela. Ya se hubiera gastado la pared mejor No sé Igual hace niña No sé No, no te pinta Bueno, pues es lo que hay Parece que no rotona Las armas o así molan 3.000 3.000 o 4.000 No sé que estas líneas se han dejado igual No sé que estas líneas se han dejado igual No sé que estas líneas se han dejado igual